¡Uy! ¡Pero qué lindo pingüino! ¡Ayúdame que me estás fixiando! ¡Pero no! ¡Pareces haber cambiado! ¡Claro que cambié, Rudolph! ¡En mi interior! ¡Ahora detén la tormenta! Creo que no puedo. ¡Ah! Una vez ya desatada, tiene que seguir su curso natural y no puedo... No puedo detener la tormenta. ¡Usen mi puente! ¡Es el camino más rápido! ¡Y amigos, ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Qué tormenta! No, 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 no puedo ver nada. Esto ayudará. ¡Bien hecho, Rojito! ¡No podremos llegar a casa con esta tormenta! ¡Oh! ¡Huesitos y chumbis! ¡Aaah! Ataca tormentina, ataca tormentina. La nieve abunda y Santa llama con la... ¡Nunca he visto una tormenta igual a esta! ¡No se alcanza a ver nada! ¡Es peligroso volar así! ¡No tengo otra opción más que cancelar el despegue de Nochebuena! ¡Oh! ¡Kéfe, mire! ¡Vamos, Kéfe! ¡No se alcanza la luz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué frío hace! ¿Pero qué es esa luz? ¡Miren! ¿Qué es? ¡Rudolf! ¡Sofie! ¡Bien hecho, huesitos y chobby! Siento haberlos preocupado. ¡Rudolf! ¡Tu maravillosa nariz brillante! Me acaba de dar la más disparatada idea. Pero tal vez funcione. Lo que quiero decir es... ¡Rudolf! ¿Con tu brillante nariz... ¿Qué harías mi trineo esta noche? Con mucho gusto, señor. Hijo, solo te falta una cosa. ¿Qué es, señor? Todos en mi equipo usan una de estas. ¡Rudolf! Porque has demostrado coraje, carácter y un corazón valeroso, quiero decirte... ¡Bienvenido al equipo, hijo! ¡Cielo, señor! Digo... ¡Gracias! ¡Felicidades, Rojito! Sí, sí, ten mucho cuidado. Son los mejores amigos que he tenido. Buena suerte, Rudolf. ¡Atención! Esta es la peor tormenta que ha tenido el Polo Norte en siglos. Si podemos pasarla, el resto del viaje será muy tranquilo. Pero no se ilusionen. Este va a ser un viaje turbulento. Pero con Rudolf y su maravillosa nariz como guía... ¡Creo que podremos lograrlo! Si trabajamos todos juntos, lo lograremos, señor. ¡Ja, ja! Tienes razón, hijo. ¡Sí! ¡Sí! Estoy orgulloso de ti. ¡A pasar lista! ¡Brioso! ¡Saltín! ¡Danzarín! ¡Pirueta! ¡Astro! ¡Cupido! ¡Veloz! ¡Saeta! ¡Rudolf! ¿Preparado, Rudolf? ¡Claro que sí, señor! ¡Vamos, muchachos! ¡Podemos vencer esta tormenta! ¡Sé que podemos! Aunque existan muchas montañas para escalar... El camino duro es y no hay tiempo para llegar... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si todos nos unimos y así lo decidimos, nuestra meta lograremos alcanzar. Hay momentos en que se derrumba tu más grande ilusión... ¡Adelante! Hay veces que se ven los problemas peor de lo que son... ¡Supera la situación! Si nublado está, el sol va de nuevo a brillar... ¡Chua, chua, 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 chua! ¡Hola, Santa! Si junto a mí tú estás, la tormenta resistirás... ¡Nuestra meta lograremos alcanzar! ¡Nuestra meta lograremos alcanzar! ¡Lograremos... ¡Alcanzar! ¡Mire, madame, santa le dejó un regalo... ¡Feliz Navidad, pingüe! ¡Feliz Navidad, madame! ¡Leo, mira, bajo el árbol! ¡Rojito nos trajo regalos a todos! ¡Ten! Querido Leonardo, ¡Feliz Navidad, tu amigo Rudolph! ¡Ay, ay, 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 caracoles! Querido Coco, las cosas no podrían estar mejor, tu amigo Rudolph. Disculpa, por favor. ¡Qué lindo! ¡Eran curiosos altín, danzarín y pirueta, astro cupido, veloz y saeta. Más no hay que olvidar, al que fama pudo alcanzar. ¡Rudolfo! Rudolfo es ese reno, y roja era su nariz, nadie sabía cómo, se encendía en un tris. De Rudolfo otros renos, se burlaban sin cesar, por eso es que nunca, lo invitaban a jugar. La noche de Navidad, la noche de Navidad, santa Rudolf vio. ¡Rudy, el brillo en tu nariz, sirve para guiarme yo! Los renos lo quisieron, y gritaban a cual más. Rudolf de nariz roja, a la historia pasarás. ¡Gracias! 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 La noche de Navidad, la noche de Navidad, santa Rudolf vio. ¡Rudy, el brillo en tu nariz, sirve para guiarme yo! Los renos lo quisieron, y gritaban a cual más. ¡Rudolf de nariz roja, a la historia pasarás! A la historia pasarás